Queridos amigos de Israel, soy Ana L. Martín, autora de la novela El Crucigrama de Jacob. Quería mandar un saludo muy especial a todos aquellos clientes de la librería El Ático y sobre todo a aquellos que han disfrutado de esta historia o disfrutarán de ella. Esta novela que une España con Israel a través de la historia de los sefarditas se sitúa en el medievo en una judería poco tradicional del norte. Está fuera de las juderías habituales de las historias que se cuentan sobre Sevilla o Toledo. Antes de firmarse el decreto de expulsión de los judíos de España en el siglo XV esta información se filtraba en las cortes y resulta ser que una de las personas que estaba allí era Abraham de Seneo que, supongo yo, tendría acceso a la información antes de que se firmara. ¿Qué ocurre con esa judería? ¿Y cuál es el secreto que guardan? Es la historia de esta novela. La historia es y se basa sobre un tema personal que ocurre y ocurrirá siempre a lo largo de los años sobre la historia de una persona que de repente lo pierde todo. Quizá pueda asemejarse, lamentablemente, a alguna tragedia personal que puede estar ocurriendo hoy en día con la pandemia. Bien, ¿qué ocurre con este chico? ¿Pierde su fe? ¿No pierde su fe? ¿Supera las dificultades? ¿Cumple la voluntad de su padre o no la cumple? Todo eso está en la historia de la novela. Amigos, cuidaros mucho. Os mando un fuerte abrazo. Y espero poder hablar algún día con vosotros. Shalom.